Bailemos 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 Ella empezó la fiesta La fiesta de madrugá A las mujeres que bailen Todas están invitadas Bailemos 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 la fiesta de madrugada, bailemos, 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 la fiesta de madrugada. Esta fiesta de noticias celebra todo el país, esta fiesta de noticias celebra todo el país, compadre no pierda tiempo para sentirse feliz, compadre no pierda tiempo para sentirse feliz. Bailemos, bailemos, bailemos la fiesta de madrugada, bailemos, bailemos, bailemos la fiesta de madrugada. ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, 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 señor! ¡Se acabó el mundo! ¡Eh! ¡Anda, dulce! ¡Y es fácil! Bailemos, bailemos, bailemos la fiesta de madrugá Bailemos, bailemos, bailemos la fiesta de madrugá Yo leía a los vecinos, no se la van a perder Aunque comience de noche, termine el amanecer Bailemos, bailemos, bailemos la fiesta de madrugá Bailemos, bailemos, bailemos la fiesta de madrugá El hombre dominicano es duro como un cañón El hombre dominicano es duro como un cañón Si tiene una buena hembra y una botella de ron Si tiene una buena hembra y una botella de ron Bailemos, bailemos, bailemos la fiesta de madrugá Bailemos, bailemos, bailemos la fiesta de madrugá La fiesta de madrugá Ay, 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 señores El cañón Omar en Puerto Plata Señor, empezó la fiesta, la fiesta de madrugá Señor, empezó la fiesta, la fiesta de madrugá A las mujeres que bailen, todos se van a invitar A las mujeres que bailen, todos se van a invitar Bailemos, bailemos, bailemos la fiesta de madrugá Bailemos, bailemos, bailemos la fiesta de madrugá El hombre dominicano es duro como un cañón El hombre dominicano es duro como un cañón Si tiene una buena hembra y una botella de ron Si tiene una buena hembra y una botella de ron Bailemos, bailemos, bailemos la fiesta de madrugá Bailemos, bailemos, bailemos la fiesta de madrugá Gracias por ver el video 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 No se puede abrir 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 Si trae un mensaje No se puede abrir 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 Busco una mujer Para mi compañera Busco una mujer Para mi compañera Que sea de familia Que sea sincera Que sea de familia Que sea sincera Esa mujer que busco La busco de verdad Esa mujer que busco La busco de verdad Para unirme por siempre Hasta la eternidad Para unirme por siempre Hasta la eternidad Confío en mi Dios Que la encontraré Confío en mi Dios Que la encontraré Cuando la tenga en mis brazos Ella siempre seré Cuando la tenga en mis brazos Ella siempre seré Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Así está ¡Qué es lo que tú300 hommes formák El que pasa con una nueva Tuyo mi amor Tuyo mi vida Tuyo mi amor Tuyo mi vida Tuyo seré Toda la vida Tuyo seré Toda la vida Tuyo mi amor Tuyo mi vida Tuyo mi amor Tuyo mi vida Tuyo seré Toda la vida Tuyo seré Toda la vida Busco una mujer para mi compañera Busco una mujer para mi compañera Que sea de familia y que sea sincera Esa mujer que busco, la busco de verdad Esa mujer que busco, la busco de verdad Para unirme por siempre hasta la eternidad Para unirme por siempre hasta la eternidad Seguro que sí Yo confío en mi Dios que la encontraré Yo confío en mi Dios que la encontraré Cuando la tenga en mis brazos, ella siempre seré Cuando la tenga en mis brazos, ella siempre seré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si uno se enamora mucho Para terminar la fiesta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se acabó la ñoñería, que siga la fiesta ya, se acabó la ñoñería, que siga la fiesta ya. Esta fiesta es ibaeña, soy yo que la voy a pagar, si me arrumo en la cantina, soy yo que la voy a pagar. Baila conmigo Rupina, pegadito y mucho más, baila conmigo Rupina, pegadito y mucho más. Esta fiesta es ibaeña, soy yo que la voy a pagar, esta fiesta es ibaeña, soy yo que la voy a pagar. Baila conmigo Rupina Baila conmigo Rupina Se acabó la ñoñería, que siga la fiesta ya, se acabó la ñoñería, que siga la fiesta ya. Esta fiesta es ibaeña, soy yo que la voy a pagar, esta fiesta es ibaeña, soy yo que la voy a pagar. Baila conmigo Rupina, pegadito y mucho más, baila conmigo Rupina, pegadito y mucho más. Baila conmigo Rupina Baila conmigo Rupina Baila conmigo Rupina Se acabó la ñoñería, que siga la fiesta ya, se acabó la ñoñería, que siga la fiesta ya. Esta fiesta es ibaeña, soy yo que la voy a pagar, esta fiesta es ibaeña, soy yo que la voy a pagar. Baila conmigo Rupina, soy yo que la voy a pagar. Baila conmigo Rupina 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 Baila conmigo Baila conmigo Rupina 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 Báilalo, gozalo, báilalo, gozalo, báilalo, gozalo. Si es que tú quieres gozar, tienes que venir al cibao, pa' que veas que sabroso un merengue apambillao, pa' que veas que sabroso un merengue apambillao. Báilalo, gozalo, báilalo, gozalo, báilalo, gozalo. Báilalo, gozalo, 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 báilalo, goz El marengue del cibao y lo digo con orgullo Porque todo es que lo baila da noticia para el mundo Báilalo, bózalo, báilalo, bózalo De que tú quieres gozar, tienes que venir al Cibao, pa' que veas que sabroso un merengue apambichao. Báilalo, gozalo, báilalo, gozalo, báilalo, gozalo. Báilalo, gozalo. Báilalo, gozalo, gozalo. Yo vivo sufriendo, por ti siempre estoy sintiendo lo que pone de sentido. Yo quiero que tú me digas, lo que vas a hacer conmigo, si me va a dejar morir o me va a dar tu cariño. Yo no encuentro el camino, cuando salgo de tu casa, porque tú eres la muchacha que a mí me tiene perdido. Si quieres que sea tu amigo, yo quiero que me lo digas. Porque si está decidida, por ti decidido estoy, a comprometer mi vida y a morirme por tu amor. Por tu amor, por tu amor pierdo la vida, la gloria si hay que perderla. Yo comprometo mi vida, solo por tenerla a ella. Yo comprometo mi vida, solo por tenerla a ella. Por ti, por ti yo pierdo la vida, por ti yo vivo sufriendo. Por ti siempre estoy sintiendo, por ti siempre estoy sintiendo, lo que por nadie he sentido. Quiero que tú me digas, lo que vas a hacer conmigo, si me va a dejar morir o me va a dar tu cariño. Quiero que tú, yo no encuentro el camino, cuando salgo de tu casa, porque tú eres la muchacha que a mí me tiene perdido. Si quieres que sea tu amigo, yo quiero que me lo digas. Porque si está decidida, por ti decidido estoy, a comprometer mi vida y a morirme por tu amor. Por tu amor, pierdo la vida, la gloria si hay que perderla. Yo comprometo mi vida, solo por tenerla a ella. Yo comprometo mi vida, solo por tenerla a ella. Yo comprometo mi vida, solo por tenerla a ella. Yo comprometo mi vida, solo por tenerla a ella. Ay, que si tú la pruebas, que si tú la pruebas, te quedas con ella. Ay, que si tú la pruebas, que si tú la pruebas, te quedas con ella. Música Las mujeres ibaeñas son una pruta muy buena Las mujeres ibaeñas son una pruta muy buena Ay, que si tu la pruebas, que si tu la pruebas te quedas con ella Ay, que si tu la pruebas, que si tu la pruebas te quedas con ella El hombre que quiera una mujer buena El hombre que quiera una mujer buena Tiene que buscarla, que sea cibaeña Tiene que buscarla, que sea cibaeña El hombre que tiene una mujer buena El hombre que tiene una mujer buena No sale a la calle, no sale a la calle A buscar problemas, no sale a la calle A buscar problemas El hombre que tiene una mujer buena El hombre que tiene una mujer buena No sale a la calle, no sale a la calle La mía es cibaeña, vive una tierra muy buena La mía es cibaeña, vive una tierra muy buena Ay, ella me acoteja, ella me acoteja De muchas maneras Ay, ella me acoteja, ella me acoteja De muchas maneras El hombre que tiene una mujer buena El hombre que tiene una mujer buena No sale a la calle, no sale a la calle A buscar problemas No sale a la calle, no sale a la calle El hombre que tiene una mujer buena No sale a la calle, no sale a la calle No sale a la calle, no sale a la calle No sale a la calle, no sale a la calle Cuando salgo de parranda, tomo cerveza y licor Porque nací con el alma embriagada en el amor En cuestiones de parranda, yo soy como el zumbador Que anduvo todas las flores en busca de la mejor Yo soy como el zumbador, que si no chupas se muere Embriagado en el licor, embriagado en el licor Por las pines de estas mujeres Música En cuestiones de parranda, yo soy como el zumbador Que anduvo todas las flores en busca de la mejor Yo soy como el zumbador, que si no chupas se muere Embriagado en el licor, embriagado en el licor Por las pines de estas mujeres Música Me gustan india y bonita y que tengan buen ajuste Me gustan india y bonita y que tengan buen ajuste Huevo y me declaro que sea la que me guste Huevo y me declaro que sea la que me guste Música Porque hay muchas mujeres, pero no todas iguales Hay muchas mujeres, pero no todas iguales Aparecen que son falsas, pero hay muchas responsables Aparecen que son falsas, pero hay muchas responsables Música 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 Me gustan india y bonita y que tengan buen ajuste Me gustan india y bonita y que tengan buen ajuste Huevo y me declaro que sea la que me guste Huevo y me declaro que sea la que me guste Música 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 Siempre recuerdo aquello tiempo cuando gozábamos En una linda mañana le pregunté Me dijo Ramón Almanzal y Pimentel La chiva blanca es don o si, vamos a esconder Pisa que oscurecito cumbre de los bohemios Donde hicieron chita y troncosa aquella canción Se portaron como colegas Pérez y Ramón De los dos gritos que le dio brillo a la inspiración Música Siempre recuerdo aquello tiempo cuando gozábamos Música Y en una linda mañana le pregunté En una linda mañana le pregunté Me dijo Ramón Almanzal y Pimentel La chiva blanca es don o si, vamos a esconder Pisa que oscurecito cumbre de los bohemios Donde hicieron chita y troncosa aquella canción Se portaron como colegas Pérez y Ramón Que tal los gritos que le dio brillo a la inspiración Música La chiva blanca es don o si, la chiva blanca es don o si, no bailaba, no estaba usted Música Como estamos por los ramos Que si comemos, no cenamos Y si cenamos, no hay moizamos Bala del fin, venía a los pies Bala del fin, venía a los pies Chiva blanca es don o si, chiva blanca es don o si Bala del fin, venía a los pies Chiva blanca es don o si, la chiva blanca es don o si, no bailaba, no estaba usted Música Como estamos por los ramos Que si comemos, no cenamos Y si cenamos, no hay moizamos Bala del fin, venía a los pies Bala del fin, venía a los pies Chiva Blanca de Don José Chiva Blanca de Don José Cuando supe que mi hermano murió A mí mismo me dio pena de mí Pero al mismo tiempo yo me conformé Porque yo también tengo que morir Porque yo también ahí tengo que morir Cuando supe que mi hermano murió A mí mismo me dio pena de mí Pero al mismo tiempo yo me conformé Porque yo también tengo que morir Porque yo también tengo que morir Tristeza tan grande la que yo sentí Tristeza tan grande la que yo sentí Saber que mi hermano tenía que morir Saber que mi hermano tenía que morir No, 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 no. Si había muerto Emilio, la gente decía Si había muerto Emilio, la gente decía Mentira que está vivo todavía Mentira que está vivo todavía Esto no es tan bueno el saber tocar Esto no es tan bueno el saber tocar Si uno se enamora, no puede bailar Si uno se enamora, no puede bailar A la mente, flores Música 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 Tengo ganas de bailar Un merengue bien tocado Con una negra que baile Bailando bien apretado Pasarme la noche entera Bailando este buen merengue Arrima de guira y tumba Con que sea pero que alegre Tengo ganas de salir A pasar la noche entera Bailando, dándome un trago No me importa con quien sea Abrazadito los dos Bailando de medio lado Bailando toda la noche Un merengue pa' mi chao Bailando toda la noche Un merengue bien sonado Bailando toda la noche Bailando toda la noche Un merengue pa' mi chao Bailando toda la noche Música Música Tengo ganas de salir A pasar la noche entera Bailando, dándome un trago No me importa con quien sea Abrazadito los dos Bailando de medio lado Bailando toda la noche Un merengue pa' mi chao Tengo ganas de bailar Un merengue pa' mi chao Un merengue bien toscar Con una negra que baile Bailando bien apretado Pasarme la noche entera Bailando de debo en merengue Arrima de guiratumba Con quien sea Con quien sea Pero que alegre Música Bailando toda la noche Un merengue bien sonado Bailando toda la noche Un merengue pa' mi chao Bailando toda la noche Un merengue bien sonado Bailando toda la noche Un merengue pa' mi chao ¡Gracias! ¡Gracias! Yo vengo amigo a contarle algo que está muy de moda Y si a alguno le incomoda, ahí es donde está el detalle Es la mujer policía, algo nuevo en la nación Que con falda y un blusón, puede mandarlo a prisión Yo vengo amigo a contarle algo que está muy de moda Y si a alguno le incomoda, ahí es donde está el detalle Es la mujer policía, algo nuevo en la nación Que con falda y un blusón, puede mandarlo a prisión Ayer tarde estaba yo, caminando por el conde Y vi esa mujer tan bella, con cantera y uniforme Me retó porque le dije, que bonita cinturita Miren que caro salió, con aquella señorita Imagínense ustedes, como han cambiado los tiempos Que enamora a una mujer, y le sale un sargento Esa chica tan hermosa, no la vuelvo a enamorar No quiero que me sorprenda, una mujer general Imagínense ustedes, con mi esposa policía Yo tendré que andar derecho, toda la noche y el día Y por cosas de la vida, la llenen al coronel Bueno, ahí se duro la cosa ¡Suscríbete al canal! Ayer tarde estaba yo, caminando por el conde Y esa mujer tan bella, con caldera y uniforme Me arretó porque le dije, que bonita cinturita Miren que caro salió, como aquella señorita Imagínese ustedes, como a un cambio de los tiempos Que enamora a una mujer, y le sale un sargento Esa chica tan hermosa, no la vuelvo a enamorar No quiero que me sorprenda, una mujer general Imagínese ustedes, con mi esposa policía Tendré que andar derecho, para la noche y el día Y por cosa de la vida, pasionen al coronel Bueno, ahí está duro el tabaco, eh ¡Gracias! 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 El Espíritu Santo A la Gran Ciudad, quiero mi vida gozar Hijo mío, hay mucha maldad, muchas mujeres en vida y rencor Quédate, no vayas allá, pero Juan no lo escuchó Y en la Gran Ciudad, Juan gozaba tanto Vino y placeres, hermosas mujeres Pero un día Juan, quedó sin dinero Todos sus amigos, la espalda le dieron Ahora Juan, solo en la ciudad, brillo y hambriento se puso a pensar Qué feliz yo era cuando estaba con papá Si regreso tal vez me perdonará Música No ha vuelto y hay que celebrar La paresía de no llegar, vivo a regresar Vamos a celebrar La paresía de no llegar, vivo a regresar Vamos a celebrar La paresía de no llegar, vivo a regresar Vamos a celebrar La paresía de no llegar, vivo a regresar Vamos a celebrar Inviten los vecinos y toda esa gente Mi hijo ha vuelto aquí de repente La paresía de no llegar, vivo a regresar Vamos a celebrar La paresía de no llegar, vivo a regresar Vamos a celebrar La paresía de no llegar, vivo a regresar Vamos a celebrar Yo me imaginaba que me había olvidado Pero este es mi hijo a quien yo esperaba El viejo danzaba de un lado pa' otro Ella lloraba, estaba gozoso La paresía de no llegar, vivo a regresar Vamos a celebrar La paresía de no llegar, vivo a regresar Vamos a celebrar Música 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 Hay cosas maravillosas Que nos trajo al mundo El divino señor Que linda es La que me da su amor La que me da el placer Con todo su querer Yo la quiero Con tendencia y comprensión Por eso doy la vida Y todo el corazón Pensando en ti Como llegaste al mundo Como pájaro sin rumbo Yo te di la solución Soy para ti Viva la felicidad Para el bien de nuestra unión Hasta la eternidad Música Linda mujer Como no te voy a querer Sin las buenas y las malas Tú me fuiste siempre fiel Gracias a Dios Por traernos esa flor La cual yo recibo Con todo el corazón Música Hay cosas maravillosas Que nos trajo al mundo El divino señor Que linda es La que me da su amor La que me da el placer Con todo su querer Yo la quiero Con tendencia y comprensión Por eso doy la vida Con todo el corazón Música Pensando en ti Como llegaste al mundo Como pájaro sin rumbo Yo te di la solución Soy para ti Viva la felicidad Para el bien de nuestra unión Hasta la eternidad Música Linda mujer Música Como no te voy a querer Sin las buenas y las malas Tú me fuiste siempre fiel Gracias a Dios Por traernos esa flor La cual yo recibo Con todo el corazón Música 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 Es catorce de febrero Día de sinceridad Día del enamorado Y de gran felicidad Las parejas que se aman Se encuentran en gran festejo Pues hoy celebran en grande El catorce de febrero Es día de la amistad Día de gran regocio Porque abundan los regalos Entre todos los amigos El amigo lo celebra Pero más celebre el novio Pues hoy es día especial Parecido al matrimonio Pobre de aquel que no ama O de aquel que no es amado No tenía quien ofrecerle Ni esperanza de un regalo El amigo lo celebra Pero más celebra el novio Pues hoy es día especial Parecido al matrimonio Pobre de aquel que no ama O de aquel que no es amado No tenía quien ofrecerle Ni esperanza de un regalo No tenía quien ofrecerle No tenía quien... Si el mismo Dios me dice que te olvide, al mismo Dios le diré que no puedo Sin ti no puedo pasar las navidades, sin ti no puedo pasar el año nuevo Es un pecado que yo te quiera tanto, es un pecado lo mucho que te quiero Sin ti no puedo pasar las navidades, sin ti no puedo pasar el año nuevo Es un pecado que yo te quiero, sin ti no puedo pasar el año nuevo Es un pecado que yo te quiero, sin ti no puedo pasar el año nuevo Navidad, eso viene Apriétate Genaro Si el mismo Dios me dice que te olvide, al mismo Dios le diré que no puedo Sin ti no puedo pasar las navidades, sin ti no puedo pasar el año nuevo Es un pecado que yo te quiera tanto, es un pecado lo mucho que te quiero Sin ti no puedo pasar las navidades, sin ti no puedo pasar el año nuevo Es un pecado, si yo te quiero, sin ti no puedo pasar el año nuevo Es un pecado, si yo te quiero, sin ti no puedo pasar el año nuevo Datuti, es el mes de estar contento, mano Navidad Si el mismo Dios me dice que te olvide Al mismo Dios le diré que no puedo, sin ti no puedo pasar las navidades, sin ti no puedo pasar el año nuevo Es un pecado, si yo te quiero, sin ti no puedo pasar el año nuevo Es un pecado, si yo te quiero, sin ti no puedo pasar el año nuevo Ahí, ahí es que voy Vamos a desearle muchas felicidades a todo el pueblo dominicano, al mundo entero En especial a la gente de la bomba de Cenoví San Francisco de Maconís, serie 56 Hay, hay que ir a la bomba de Cenoví Hay que ir a la bomba de Cenoví Hay, hay que ir a la bomba de Cenoví Hay que ir a la bomba de Cenoví ¡Gracias! Dale pan a quien te pida, dados sin ningún temor Porque el señor no conoce, ni la raza ni el color Eso lo conoce al bien, y a quien se le puede hacer Dale pan a quien te pida, sea hombre o sea mujer Dale pan a aquellos pobres, aunque no te pertenezcan Dale pan a aquellos pobres, aunque no te pertenezcan Si lo hace con la derecha, que la izquierda no lo sepa Si lo hace con la derecha, que la izquierda no lo sepa Aquel que no tiene pan y en una calamidad El señor está con él, haciendo su voluntad Aquel que no tiene pan y en una calamidad Que el señor está con él, haciendo su voluntad Dale pan, dale pan, dale para aquel anciano Dale pan, dale pan, que no puede trabajar Dale pan, dale pan, para el mesino de caer Dale pan, dale pan, ayudalo a levantar Dale pan, dale pan, dale pan, dale para aquel anciano Dale pan, dale pan, que no puede trabajar Dale pan, dale pan, para el mesino de caer Dale pan, dale pan, ayudalo a levantar Hermano, dale pan al que no tiene Eso es el cristiano Tú tienes, tú tienes ¡Salud! Dale pan a aquellos pobres, aunque no te pertenezcan Dale pan a aquellos pobres, aunque no te pertenezcan Si lo hace con la derecha, que la izquierda no lo sepa Si lo hace con la derecha, que la izquierda no lo sepa A aquel que no tiene pan, lleno de calamidad El señor está con él, haciendo su voluntad A aquel que no tiene pan, lleno de calamidad El señor está con él, haciendo su voluntad Dale pan, dale pan Dale pan a aquel anciano Dale pan, dale pan Que no puede trabajar Dale pan, dale pan También si lo ve caer Dale pan, dale pan Ayudó a levantar Dale pan, dale pan Dale pan a aquel anciano Dale pan, dale pan Que no puede trabajar Dale pan, dale pan También si lo ve caer Dale pan, dale pan Ayudó a levantar Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 A Juana María, donde se bailadora, por eso le llaman la madrugadora No vaya de pronto, que todo no es legal, pues la mucha prisa siempre acaba mal No vaya de pronto, que todo no es legal, pues la mucha prisa siempre acaba mal Eso es seguro No vaya de pronto, que todo no es legal, pues la mucha prisa siempre acaba mal No vaya de pronto, que todo no es legal, pues la mucha prisa siempre acaba mal Póngase a pensar, póngase a pensar, que la mucha prisa siempre acaba mal Póngase a pensar, póngase a pensar, que la mucha prisa siempre acaba mal Póngase a pensar, póngase a pensar, que todo no es legal, pues la mucha prisa siempre acaba mal Porque la prisa no trae nada bueno Ahora que comienza, tú puedes esperar, que los tiempos cambian, nunca son igual Póngase a pensar, póngase a pensar, que la mucha prisa siempre acaba mal Póngase a pensar, póngase a pensar, que los tiempos cambian, nunca son igual Póngase a pensar, póngase a pensar, que la mucha prisa siempre acaba mal Póngase a pensar, que la mucha prisa siempre acaba mal Póngase a pensar, póngase a pensar, que la mucha prisa siempre acaba mal Póngase a pensar, póngase a pensar, que la mucha prisa siempre acaba mal Póngase a pensar, que la mucha prisa siempre acaba mal Ahora que comienza, ahora que comienza, que los tiempos cambian, nunca son igual Póngase a pensar, póngase a pensar, que la mucha prisa siempre acaba mal Póngase a pensar, póngase a pensar, que los tiempos cambian, nunca son igual Que los tiempos cambian, nunca son igual ¡No, nada, 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 nada! ¡Suscríbete al canal! 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 Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!